Paz Paz Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa Nuestra pasión Porque tú quieres También yo quiero En keinen gotten El amor Voy Viajando en otra sensación Y siento que contigo Estoy En tu cuerpo Porque no puedo No puedo dejar de pensar, que si te marchas todo cambiará, no será igual Tal vez te mientes, tal vez te miento, y nos atrapa nuestra razón Porque tú quieres, también yo quiero, en ganas del amor Te amé o te mentí, te subió o te pedí Tal vez te mientes, tal vez te miento Y nos atrapa nuestra razón Porque tú quieres, también yo quiero, en ganas del amor Tal vez te mientes, tal vez te miento, y nos atrapa nuestra razón Porque tú quieres, también yo quiero, en ganas del amor Tal vez te mientes, tal vez te miento, y nos atrapa nuestra razón Porque tú quieres, también yo quiero, en ganas del amor Tal vez te mientes, tal vez te miento, y nos atrapa nuestra razón Gracias por ver el video